Y yo te quiero pa' mí Avísame cuando estés solita Cuando la tristeza te visita ¿Qué sería mentirte si digo que tu cuerpo no es lo que el mío necesita? Vamos para una playa, me ruego Tomamos unas fotos bonitas Por si nos olvidamos por lo que tomamos de lo que hicimos Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras Hasta la mañana, nos damos un break de las cosas que son más importantes Para el foco no pasa la bien sola tú y yo Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras Hasta la mañana, nos damos un break de las cosas que son más importantes Para el foco no pasa la bien sola tú y yo Yo estoy ready, no me agarres fuera de base Yo estoy pa' ti, ma' pase lo que pase Te monto en un avión y nos vamos para el ley Este año la partimos, baby, sabes que es ley Y nos pegamos, mamá, te lo he permitido Ya no pasamos lo que estaba prohibido Que no tiene sentido, que seamos solo amigos Cuando esto está pa' mí, yo solo quiero contigo Te haría la vida entera por volverte a ver Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras Hasta la mañana, nos damos un break de las cosas que son más importantes Para el foco no pasa la bien sola tú y yo Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras Hasta la mañana, nos damos un break de las cosas que son más importantes Para el foco no pasa la bien sola tú y yo Yo te quiero pa' mí Yo te quiero pa' mí Avísame cuando estés solita Cuando la tristeza te visita ¿Qué sería mentirte si digo que tu cuerpo no es lo que el mío necesita? Vamos para una playa, me ruego Tomamos unas fotos bonitas Por si nos olvidamos por lo que tomamos de lo que hicimos Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras Hasta la mañana, nos damos un break de las cosas que son más importantes Nos damos un break de las cosas que son más importantes Para el foco no pasa la bien sola tú y yo Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras Hasta la mañana, nos damos un break de las cosas que son más importantes Para el foco no pasa la bien sola tú y yo El que tú tienes es que tú tienes ese flow con clase Que hace que hasta se me olvide las frases Pa' que estoy disponible a 6 horas de comer Baby esto ya te alcancé solo un día Yo estoy ready no me agarras fuera de base Yo estoy pa' ti más pa' si lo que pase Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras Hasta la mañana, nos damos un break de las cosas que son más importantes Para el foco no pasa la bien sola tú y yo Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras Hasta la mañana, nos damos un break de las cosas que son más importantes Para el foco no pasa la bien sola tú y yo Yo te quiero pa' mí Yo te quiero pa' mí Avísame cuando estés solita Cuando la tristeza te visita ¿Qué sería mentirte si digo que tu cuerpo no es lo que el mío necesita? Vamos para una playa, me ruego Tomamos unas fotos bonitas Por si nos olvidamos por lo que tomamos de lo que hicimos Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras Hasta la mañana, nos damos un break de las cosas que son más importantes Para el foco no pasa la bien sola tú y yo Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras Hasta la mañana, nos damos un break de las cosas que son más importantes Para enfocarnos no pasa la bien sola tú y yo Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras Es que tú tienes ese flow con clase Que hace que hasta se me olvide las frases Pa' que estoy disponible, así es hora de comer Baby estoy ya a tu alcance, solo te doy bien Yo estoy ready, no me agarras fuera de base Yo estoy pa' ti, ma' pa' si lo que pase Te monto en un avión y nos vamos para el ley Este año la partimos, baby, sabes que es ley Y nos pegamos, me ha te lo permitido Ya nos pasamos lo que estaba prohibido Que no tiene sentido, que seamos solo amigos Cuando esto está pa' mí, yo solo quiero contigo, yeah Te haría la vida entera por volverte a ver Yeah, yeah Y si me acompañas Bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana Nos damos un break de las cosas que son más importantes Para tocarlo y pasarla bien, solo tú y yo Yeah, yeah Y si me acompañas Bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana Nos damos un break de las cosas que son más importantes Para tocarlo y pasarla bien, solo tú y yo Yeah, yeah, yeah Y yo te quiero pa' mí Y yo te quiero pa' mí Avísame cuando te solita Cuando la tristeza te visita ¿Qué sería mentirte si digo que tu cuerpo no es lo que el mío necesita? Vamos para una calle, me ruego Tomamos unas fotos bonitas Por si nos olvidamos por lo que tomamos de lo que hicimos Y si me acompañas Bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana Nos damos un break de las cosas que son más importantes Para tocarlo y pasarla bien, solo tú y yo Yeah, yeah Y si me acompañas Bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana Nos damos un break de las cosas que tú quieras hasta la mañana